Vamos a tener una reunión que tiene el propósito de dar seguimiento al proceso de vacunación. Quisiera poner en conocimiento del señor vicepresidente, los ministros y secretarios, que el día martes tuve la visita del embajador de China, quien me confirma que hasta el 29 de mayo llegarán 700.000 dosis de vacunas. 500.000 correspondientes al saldo pendiente que compró el gobierno anterior y 200.000 vacunas donadas por el gobierno de China por motivo de la gesta democrática del 11 de abril. Y que los restantes 500.000 dosis llegarán en el mes de junio. A la vez demostró todo su ánimo de seguir colaborando con el proceso de vacunación para seguir en el mes de julio apoyando al Ecuador en el envío de vacunas. Así que cumplo con esta información a los señores funcionarios del gobierno y seguiremos trabajando de manera denodada para lograr la vacunación de 9 millones ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno.